Oh Padre eterno Dios, alzamos nuestra voz en gratitud. De cuanto tú nos das con sin igual amor, hallando nuestra paz en ti Señor, bendito Salvador, te damos con amor el corazón, y aquí nos puedes ver, que humildes a tu altar, venimos a ofrecer precioso don. Eterno Dios de amor, escucha nuestra voz y tu verdad, derrame en nuestro ser divina claridad, para poder vivir en santidad.